¿Cómo podemos obviar ni desconocer esa situación? Particularmente en el caso de Jalisco ha habido una posición unida, una posición concertada, por supuesto con el gobernador de Jalisco y con la mayoría de los liderazgos, pero bueno, hoy venimos también a trabajar agenda legislativa, tenemos obligaciones institucionales, hay que atenderlas, y eso significa también al mismo tiempo una muestra de voluntad para que las cosas no pasen a mayores. Es decir, a final de cuentas todos somos parte del movimiento ciudadano y queremos tener mejores condiciones para seguir construyendo este proyecto. ¿Y nos puede explicar qué significa que no pasen a mayores? Las distintas declaraciones han anunciado posibilidades diversas, como permanecer o no permanecer, por ejemplo, el movimiento ciudadano, o explorar algunas alternativas, eso lo ha dicho el gobernador. Naturalmente la mayoría de nosotros que hemos ido, que formamos este proyecto, vamos a hacer todo lo posible por tratar de quedarnos, pero pues nadie está a fuerzas en ningún lado, ¿no? Lo digo haciéndome cargo de mis palabras. Yo he tenido la oportunidad de ser dirigente nacional del movimiento ciudadano, me ha tocado ser constructor de este proyecto, pero al mismo tiempo si hay omisiones, si hay malas decisiones, pues también hay que discutirlas y denunciarlas. Al final de cuentas esta es una organización política, converge en diversos puntos de vista, hay que aprender a respetarnos, hay que aprender a procesar las diferencias, y yo estoy seguro que si eso lo hacemos correctamente, el movimiento ciudadano será lo que todos queremos que sea, la alternativa que me lo necesite. ¿Cómo subsanar esta relación, senador, que hay al interior? Yo creo que a partir del diálogo, del entendimiento, de ponernos en los zapatos del otro, y de darle peso a los argumentos, es decir, al calor de las discusiones se dicen muchas cosas, y se declaran muchas cosas, pero creo que cuando hay ideas, argumentos, sobre todo razones y causas que defender, lo que todos debemos entender es que México es más importante, y a México le hace bien la presencia, la existencia, la participación del movimiento ciudadano, y particularmente de sus integrantes. Hay mucho talento en el movimiento ciudadano, y creo que eso es lo que hay que subrayar. El senador Dante nos decía que no le hará ningún llamado al gobernador, ni siquiera al diálogo, no lo mencionó, esto no habla también ya de una posición más radical. Desconozco cuál es la posición del coordinador nacional. Nosotros, como jaliscienses, aquí está conmigo la vicecoordinadora Mirza Flores, la diputada Mirza Flores, la senadora Verónica Delgadillo, no vamos a dejar de insistir en que no hay otra manera de procesar diferencias, por más profundas que sean, sino es a partir del diálogo. Estamos a respetar, estamos a reconocer que todos tienen algo que aportar, y si en este momento a Jalisco se le regatea su posición, su aportación a la causa, me parece que estaríamos cometiendo.